Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. El expediente de medidas de coerción contra los encartados en la operación Discovery cuenta con 298 páginas. Es un expediente muy voluminoso, solo la medida tiene más de 200 y pico de hojas. Hay una memoria que es solo una prueba que el FBI supuestamente solicita, tiene 300 y pico de páginas. Es decir, que es un caso muy especial y en esas atenciones nosotros esperamos que el juez que va a conocer la medida también aplique justicia. El Ministerio Público está solicitando declarar el caso complejo y la prisión preventiva de 18 meses. Acusación provisional no la he recibido, por tanto no sé exactamente la imputación que le hacen, pero sí lo vinculan en algo, no le puedo decir a fondo. Hay muchas personas que están en ese expediente que no tienen ninguna participación, ningún vínculo de acuerdo al fático, a lo mismo que expresa la Fiscalía. Ley de delito electrónico, armas, lavado, estafa, extorsión, de eso se trata. La supuesta red dedicada al ciberdelito a través de Core Center movía grandes sumas de dineros en dólares de acuerdo al órgano acusador. Por la cantidad de imputados en el caso, la coerción podría tardar más de una semana en conocerse. En el ejercicio que se llevó a cabo desde muy temprano en esta terminal aérea, participaron unas 200 personas, entre socorristas, voluntarios y colaboradores del aeropuerto. Para un tipo de eventualidad de accidente de aeronave, tanto del aeropuerto en sí, como de las instituciones que convergen en el aeropuerto. En el simulacro que se realiza cada dos años, se incendia el avión, provocando muertes y heridos, recreando un accidente real. Y es certificada por las instituciones de carácter nacional. En el caso específico, el IDAC es la institución responsable de vigilar por la seguridad operacional de los aeropuertos. El objetivo del simulacro, de acuerdo a los ejecutivos, es verificar la efectividad y eficacia del plan de emergencia del aeropuerto internacional del Cibao y el accionar de todas las entidades involucradas en el mismo, como ordenan las normas. Este es un aeropuerto que sirve más a Estados Unidos, específicamente a la comunidad dominicana de Estados Unidos, en su mayoría. Y por lo tanto, aquí hemos estado operando de manera regular y la cantidad de vuelos ha sido de igual manera regular. En el simulacro participaron bomberos del aeropuerto, así como instituciones del gobierno, como la Defensa Civil, Cruz Rojas y otros. Yo soy madre de hijos, pero hay que combatir los delincuentes. La víctima, Luis José Santana, alias Chupi, de 30 años, fue hallado en el asiento trasero del vehículo Kia 5. En el incidente que causó pánico en el lugar, resultó herido el taxista, Manuel de Jesús Ferreira, de 28 años, quien permanece en estado delicado en el Hospital Cabral Ibaez. Ese paciente fue llevado de urgencia a sala de cirugía. Se le hizo una laparotomía exploratoria para ver los daños que había causado el impacto de la bala. En la laparotomía resultó ser que tenía daños a nivel del intestino delgado, tenía daños a nivel del colon, del colon sitmoide, y también tiene daños a nivel del riñón izquierdo. El paciente está en estado delicado, pero estable, dándole seguimiento a su problema de riñón. En el lugar donde algunas personas demandan mayor presencia policial, agentes de la policía hallaron cuatro casquillos de bala, nueve milímetros. Usted ve una patrulla por aquí, por este sector, es muy raro. Es más fácil ver al presidente que usted ve una patrulla por aquí. Y ahí viene, entonces, no tiene que estar ahí sequeando, no sé qué pasa por ahí, porque uno sabe. Quien se va para ahí le va a bajar, o se va a venir para acá y le va a bajar. Hay una delincuencia fuerte, muy fuerte. El que tiene transporte y anda de madrugada, tiene que pensar que usted tiene que cuidar su vida. El caso está en investigación y este incidente ocurrido dentro del vehículo, en el cual se produjo un forcejeo con el taxista. De acuerdo con el informe de la policía, el taxista pudo salvar su vida, tras pedir auxilio en la comunidad Altos de Raffey. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo de fin de semana. Hasta la próxima.